Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación dentro del ciclo en persona organizado por ICARE. Esta tarde conversaremos de economía pero también de Dios, como dirán ustedes que tiene que ver la economía con Dios. Primero quiero recordar a uno de los personajes más entrañables y provocadores en un cierto sentido de un novelista que yo amo y que me marcó en mi juventud, Fedor Tostoyevsky, la novela Los Hermanos Karamazov, Iván Karamazov. Él era el hermano intelectual atormentado y al mismo tiempo ateo y quien decía que si Dios ha muerto, todo está permitido. Pero es famosa también esa conversación con su hermano Alyosha, el hermano de fe, al que le cuenta la historia del gran inquisidor y donde, recuerdo, dice esa famosa frase que él no acepta a un Dios que permita la muerte de un solo inocente. Y para conversar de economía y de Dios, ¿quién mejor que Joseph Ramos? Que nos acompañará esta tarde en persona. Joseph, qué gusto de tenerte aquí conmigo. Gusto mío, Cristian. Joseph Ramos, ustedes lo saben. Joe, por favor, Joe. Joe. O sea, Joseph Biden es el presidente de Estados Unidos y él se llama Joe. Y te podemos decir Joe. Por favor, dime Joe. Bueno, Joe es economista, ha sido profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por mucho tiempo. Además, bueno, tiene un PhD en Columbia University, ha publicado siete libros, su expertise en el tema de la economía, en los temas de empleo, de distribución del ingreso, macroeconomía, etcétera, etcétera, etcétera. Nació en Filadelfia y fue criado, entiendo, en Nueva York. Es hijo de padres puertorriqueños y chileno por adopción. Adopción en el sentido amplio de la palabra. Llegó a Chile en el año 1968. Vamos a partir contando un poco de tu historia que me parece interesante, como antecedente, todo lo que vamos a conversar después. A ver, tú naciste en Filadelfia. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? ¿Cuándo llegaste a Nueva York? Cuenta un poco de tu infancia. Bueno, mis padres migraron, o sea, se casaron y migraron a Estados Unidos en 1929, justo antes de la Gran Depresión, cosa que a todo esto marcó mucho mi padre. En agosto del 29 entra el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en El Paso, Texas, y viene la crisis a fin del 29. Y él se siente como el último sobreviviente en un salvavidas del titánico. Se lo marcó toda su vida eso. O sea, la economía ya estaba marcando de alguna manera como ascendiente tu vida, ¿no? Así es, así es. Y bueno, ellos del Texas migraron a Filadelfia. Yo nací en Filadelfia. Y bueno, paso rápido. A los tres años empezó la guerra y fue mandado a Cuba por el gobierno americano para comprar azúcar, comprar soga, comprar níquel, todos los productos cubanos para mandar a los aliados. Y ahí, de hecho, hice mis primeros tres años de básica en el nido de águilas equivalente de La Habana. Volvemos después de la guerra, en el 46, supongo, y ahí vamos a Nueva York. Y ahí estaría en Nueva York hasta que me vine a Chile. Vivíamos en un barrio se llama Jamaica. Ahí fui a escuela básica, después media y después a Colombia, a la Universidad de Colombia. Me gradué de Colombia de ingeniero en 1960, trabajé unos tres años en la Armada porque tenía una beca de Armada, trabajé tres años, estuvo hasta en la Antártica por cuatro meses. Yo diciendo, siempre digo, en un proyecto ecológico, que fue una planta de energía nuclear en la Antártica. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? En 1960 no había mucha conciencia de eso. Y de ahí es donde hago el vuelco a economía. Mientras estoy en la Armada, estoy reflexionando sobre eso. Y como que lo que mantengo de ingeniería es la concepción que gracias a la tecnología, por primera vez en la historia de la humanidad, era posible poner fin a la pobreza en el mundo a fines del siglo XX. Yo dije, entonces, yo quiero trabajar en eso. Suena cool, sí, pero era la manera privilegiada de amar al prójimo en el siglo XX, sentía yo, y me dediqué a eso. Y estoy feliz. La ventaja es de estudiar algo que sí le gusta, que fue economía, y algo que no me gustaba, que era ingeniería. O sea, ha significado una luna de miel cada día que uno se levanta con ganas de trabajar porque le gusta. Joseph, y tu infancia en Nueva York, a ver, entiendo que estudiaste en un colegio jesuita, ¿no? Enseñanza media. Enseñanza media son high school, ¿no? Los últimos cuatro años. Ya, y el tema de Dios ahí, ¿estaba presente en tu familia? ¿Era un tema de conversación? Entiendo que tu padre era agnóstico. Exactamente. Mi madre era católica, o sea, no beata, pero era católica. Mi padre era agnóstico. Bueno, y de hecho, ¿por qué entro al sistema parroquial católico? Es muy divertido. Cuando llegamos de Cuba a Nueva York, a nuestro barrio, fuimos a la escuela pública, para escribirme, ¿cómo se llaman niños? ¿Dónde viven ustedes? ¿En qué curso entro? ¿En el cuarto? ¿Listo? ¿Qué edad tiene? Siete años. No puede entrar a cuarto siete años, imposible. Es demasiado joven. Y me dicen, no, pero si mi mamá estudió en muy buen lugar. ¿Dónde estudió? ¿En Cuba? Era como decirle que había estudiado en el Congo. Di la prueba y dijeron, perdería su tiempo en cuarto. Tendría que estar en quinto. Y ahí mi padre interviene y dice, pero no puede ser, demasiado joven. De hecho, entre los años 16, demasiado joven. ¿Qué se puede hacer? Entonces, la misma profesora de la escuela pública dice, mira, en nuestro barrio, creo que la escuela parroquial está algo más avanzado. Y ahí fui, me aceptaron. Ahí aprendí la Ave María, en cuarto básico. Así que ahí empecé con los estudios, no los estudios, sino en una enseñanza que tenía una dimensión religiosa. Pero siempre, como contrastándolo, como me inquietaba, que mi padre, que era alguien que yo realmente admiraba, quería mucho, tenía una muy buena relación, ¿cómo puede ser el agnóstico y yo creyente? Entonces, me daba vuelta desde muy joven. Y ahí en el libro hasta relato, a los 10, 11 años, reflexiones bastante prematuras de cosas que desarrollo un poco en el libro. Y tu pasión por la economía, tú me contaste que era porque era una herramienta que permitía hacer transformaciones sociales importantes. Así es. El tema de combatir la pobreza o incluso disminuirla por primera vez. Pero la pasión por la economía, por el conocimiento económico, ¿cuándo viene? ¿Qué maestro te marca? ¿Dónde ocurre eso? Yo empiezo a leer sobre los países en desarrollo, pero como alguien que no había estudiado un ramo de economía. Yo en ingeniería no he tenido un ramo de economía. Nada. No era como en Chile. Nada. Pero leía sobre los países en desarrollo, sus necesidades, libros informales. Me recuerdo uno que me marcó mucho. Era de Robert Heilbronner. Sobre los grandes economistas. Y donde los coloca un poco su pensamiento y en la época y por qué dieron lo que dijeron. Pero más allá de eso, poco, salvo que quería trabajar en el desarrollo. Yo notaba qué cosas sirven y qué cosas no sirven. Y ahí postulé a Colombia a estudios graduados en economía. Y Colombia me aceptó en estudios graduados sin tener un ramo de economía de pregrado. Que fue duro al principio, pero al final terminé siendo el segundo en graduarme de los 60 que entramos. Y ahí, bueno, me gustaría que me hablaras un poco de tu padre. Porque la figura de tu padre aparece mucho en el libro. ¿De qué manera te marcó la figura de tu padre? ¿De qué manera te ha seguido como figura presente? Mira, mi padre, yo lo he descrito como, o sea, su definición no es un ser agnóstico. En lo que a este libro se atañe, eso era importante. Pero una persona de gran apertura intelectual y nunca imponía. Es fascinante hablar con él en ese sentido. Era muy dialogante. Incluso cuando yo era joven, incluso sobre estos temas, yo lo jorobaba. Oye, padre, esto, lo otro. Y él siempre discutía a mi nivel. Es decir, no traía a colación conocimientos que yo obviamente no podría tener a los 12, 13, 14 años. O a la edad que fuera. Entonces, una persona muy poco dogmática. Y eso me influyó. Y él fue acercándose, o sea, o impresionante supositivamente, creo yo, por la religión a través de mí, a través de los años. Y a tal punto que cuando yo ya estaba en la Armada, antes de entrar al estudio graduado, un día, debe haber tenido 56, 57 años, él me dice, oye, estarás feliz en saber que esta tarde volví de mi primera clase de catecismo para adultos o no sé cuánto. Y soy el que más preguntas hace. Pero mira, algo yo creo que muy definitivo en esto. Yo fui a Colombia y mis padres que estaban en Nueva York se mudaron de vuelta a Filadelfia. Mi padre fue ascendido, esto en 57, 58. Y un día, como la tercera semana que estoy en la universidad, recibo una carta. Y dice, esta no es una carta, sino una obra literaria y por consiguiente como obra literaria, creo que se exime de tu, la postura de tu madre, que a alumnos que no escriben no se le escribe. Ese ojo por ojo, diente por diente. Esa fue la carta más divertida. La carta para estudiantes que no tienen tiempo a escribir de casa, por esto, o sea. Se lo mostré a varios amigos y le contesté la carta. La semana siguiente, tuvimos una correspondencia semanal durante 50 años. ¡Qué impresionante! 50 años te cambiando cartas con tu padre. Bueno, mi madre también se metía ahí, pero era básicamente... Se llamaba, su carta a mí, Dear Joey. Y en el año 17 de esta correspondencia, yo caigo con hepatitis. En Chile ya. Y junto... Y selecciono 50 de 650 cartas que tenía de 17 años. Las 50 que me parecían más interesantes de tema. Escribí un preámbulo a cada uno. Y lo puse en mi miógrafo. Un libro cuyo título, pero era la letra del magnífico, se llamaba Dear Joey, by Dad. Y así empecé. 17 años y medio atrás y 650 cartas atrás empezó este diálogo. Y la verdad, viviendo lejos de casa. Era como escribir un diario de vida. Porque los papás no podían interferir. Me podían decir lo que opinaba, pero una semana tarde. Entonces, realmente fue muy rico. Tú llegas a Chile en el año 1968. Estamos en el gobierno de... Freymontalba. A ver, ¿cuál fue tu... ¿Qué encontraste en este país, digamos? Que finalmente te decidió... Bueno, yo quise venir a Chile precisamente porque Freymontalba representaba una suerte de tercera vía. Se llamaba tercera vía de desarrollo. Ni capitalista, ni comunista, sino hoy día llamaríamos socialdemocracia. Pero en ese momento era la revolución en libertad, el comunitarismo, cosas por el estilo. Entonces, yo que era una esperanza para, no solo para Chile, sino se pensaba en América Latina. Y entonces, yo quería conocer esa experiencia de cerca. Y tuve la suerte que la Fundación Ford, yo postulé a distintos trabajos en América Latina, me ofreció o ser... Venir a Chile como profesor visitante a la Facultad de Economía. O sea, yo empecé... Cuando yo jubilé en el 18, llevaba 50 años desde que había empezado. En la Facultad. Y entiendo que tienes una máxima, que es que al mejor y peor nota del curso, los invitabas a una comida al restaurante Eladio. A ver, cuéntame ese rito. Te soplaron bien. Era el mejor, dos y peores. Y al final introduje a alguien que estaba con el cuatro. Efectivamente, me gustaba tomar el curso del curso. Y entonces, invitar alumnos y hablar. ¿Y por qué pensaban lo que pensaban? No solo del curso, sino sobre todo... Primero, hablábamos de que podíamos mejorar en las clases, que no entendían si era muy rápido, era muy despelotado. Me decían estos del día uno hasta el día final. Nunca los pude organizar bien. Pero era una manera de acercarme al alumnado. Y además comer bien. Me gustaría que miráramos Chile... Tú como economista, si miras Chile desde ese año que llegaste, el año 78 a hoy día, si tuvieras que hacer como un relato. ¿Cuál es el relato que haría, digamos, de la historia del desarrollo económico y todo lo que ha pasado? Y que tiene que ver también con la historia política. ¿Cuál... Tuvieras que contar la historia a alguien, de una nueva generación, a un nieto, por ejemplo. Bueno, yo diría que Chile ha estado... No, no me comprometo a que esto es lo que diga mañana, pero a tu pregunta hoy... Yo diría que Chile ha estado en la frontera de los cambios socioeconómicos más importantes. Desde Freymontalba, que era esta tercera vía. Allende, que era un socialismo... Un socialismo de lo que existían antes, no era nórdico. Un neoliberalismo puro Chicago. O sea, no fue una dictadura cualquiera, en ese ámbito cualquiera. Y yo diría una socialdemocracia, al menos por buena parte de los últimos 30 años. Entonces, cuatro modelos nítidos de desarrollo, que si uno está, como yo, en la economía, es un privilegio estar en las fronteras de estos cambios. Ahora, si uno dice, este paciente sufrió bastante sacudones, pero eso es otro tema. En realidad, Chile parece haber sido, en alguna parte, casi un laboratorio de experimentaciones. Es decir, Chile ha sufrido tal vez el estrés de varias revoluciones seguidas. ¿No es cierto? La revolución en libertad, la revolución con empanada y vino tinto de Allende. Bueno, la revolución... ¿La revolución neoliberal o...? Neoliberal, porque es una revolución que resultó... No, nadie niega que tuvo efectos profundísimos, aparte de la dictadura. A ver, ¿qué es lo que dice esto de Chile? ¿Qué te dice a ti esto de Chile? Un país que siempre se ha vanagloriado a sí mismo de ser estable, de ser el país sobrio entre América Latina desde el punto de vista político, en relación al resto... A ver, un Chile que está experimentando y que ahora de nuevo está experimentando, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué ves tú ahí? No te puedo hacer un relato que una a esas cosas, salvo decir que muestra, yo diría, que el ser humano puede... Hay movimientos pendulares y estamos sujetos a eso. Y de uno se puede ir a otro lado. Ciertamente, del de Allende a lo que fue el neoliberalismo, ciertamente fue un movimiento fuerte del péndulo. Ahora, yo creo que lo que vino después es un movimiento del péndulo, pero hacia el centro, no hacia un extremo. Frey Montalva ciertamente era la búsqueda de algo diferente. O sea, Chile ha estado siempre atraído por la búsqueda de algo diferente y tal vez eso es producto de que es un país, por supuesto, no solo el caso de Chile, es un país donde todavía falta. O sea, hay que reconocer que todos quisiéramos vivir como en Europa. O sea, en términos generales, o si quiere, Australia, Canadá, pero como en Europa. Y por muchos avances que han habido, todavía queda mucho por hacer. ¿Y qué es lo que ha frustrado eso de no llegar? Es como que estamos en camino de llegar y no llegamos. Aníbal Pinto habló de Chile, un modelo de desarrollo frustrado, ¿no es cierto? Que se hablaba tanto y se lo citaba tanto. Pero ahora también pareciera que Chile, que se empinaba dentro de América Latina, era visto como el modelo, el ejemplo, el desarrollo. Y de pronto viene el estallido y todo se pone en cuestión y de nuevo todo parece volver a otro. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, no te puedo contestar eso a la ciencia cierta, pero diría que hay la... Cuando uno, como dice Pinto, hay un desarrollo frustrado, hay una tentación por la, no voy a decir la ilusión, pero algo como la ilusión. Uno se ilusiona. Algo, una cita de Pinto que me gustaba mucho y que me gusta mucho. Si no podemos tener... O sea, todo el mundo quisiera tener la equidad de Suecia, pero no podemos tener la equidad de Suecia si no tenemos la productividad de Suecia. Bueno, se necesita productividad y equidad, las dos cosas. Ya es muy tentador ir por una y olvidar la otra. Hoy diríamos, queremos productividad, queremos equidad y además queremos sostenibilidad. Tenemos las tres cosas. Hay la gente que son... ¿Qué sé yo? O sea, abrazan los árboles y creen que es solo sostenibilidad. Hay otros como, qué sé yo, como fue yo diría el caso de los Chicago, sin exagerar la tónica, que era puro crecimiento, nada. Y hay otros con donde la equidad era lo central. Entonces, ha habido movimientos de un lado a otro y donde, claro, aquí estoy pintando las cosas a mi favor. Yo creo que lo que se cita es, de algún modo, avanzar simultáneamente en los tres ámbitos sin privilegiar uno por sobre el otro. Y hay la tentación siempre de ir y privilegiar el que parece que está faltando. Tú dijiste, ya has afirmado, que todas estas décadas de 1990 al 2010, incluso incluye el 2020, es el mejor momento en términos de desarrollo económico y social de Chile. Primero, hagamos el diagnóstico de ese periodo que se ha demonizado bajo el rótulo, no fueron 30, tú lo sabes, no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Es decir, sobre todo hay una generación más joven que critica fuertemente, incluso generaciones de economistas, digamos, algunos que están hoy día en puestos de gobierno. Uno de ellos fue ayudante tuyo. Nicolás Grau. Nicolás Grau. Tenemos estas peleas, discusiones. Ni más, ni menos estar en el Ministerio de Economía. Sin embargo, hay una generación nueva, sobre todo, que ve muy críticamente eso que tú consideras como el mejor momento en términos de desarrollo económico y social de Chile. Yo, francamente, no creo que miren mal eso en general. Yo creo que la gente joven no conoce mucho el pasado, ni le interesa mucho el pasado. No voy a decir Grau o Boric. Lo que a la gente no le interesa, si mi papá, es el caso, los papás, la generación de mi edad, tiene hoy día un ingreso dos veces y medio lo que tenía en 1990. En plata de hoy, dos veces y medio. ¿Sabes cuánto era el salario mínimo? Hoy día estamos hablando de subir de 350. Bueno, subió 400. ¿Cuánto era el mínimo en plata de hoy en 1990? Era algo menos de 100 mil pesos. Entonces, imagínate el cambio que eso significa. Y esos son números. Entonces, a mí me gusta plasmar esto en otros indicadores. La mitad de la población de Chile no tenía refrigeradores en 1990. Hoy día es casi todo el mundo. O sea, el 96%. O sea, es un cambio para la señora Juanita brutal. El 50% no tenía máquinas lavadoras de ropa. Todos tienen. Hoy día todavía la mitad no tiene auto. O sea, estamos muy impresionados por los autos. Todavía la mitad no tiene. En 1990, o el 80% no tenía. Entonces, el cambio ha sido brutal en lo económico, pero también en lo social. La educación, cuando yo llegué a este país, era menos de básica el promedio de la Fuerza de Trabajo. Hoy día, hoy día, enseñanza media completa. O sea, el promedio sería más si no fuera que los viejitos no nos han muerto todavía. Pero ese, o sea, el cambio en eso, la esperanza de vida hoy en Chile demoniza el sistema de salud. Es un año mayor que Estados Unidos. El indicador más importante de bienestar, que es la salud. Estamos emparejados con un país desarrollado, Estados Unidos. Ningún otro indicador estamos ahí. Bueno, entonces, enormes avances. Por supuesto, estamos a mitad de camino. Bueno, ¿cuál es el origen, entonces, de este malestar del que se ha hablado tanto y que se habría manifestado en el estallido? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no se vio? Que no vieron ni siquiera los economistas, los analistas. ¿Cuál es la fisura, la falla de algo que iba tan bien? Voy a simplificar. El joven que yo le digo, oye, tu papá hoy gana dos veces y medio más que lo que ganaba en 1990 en plata de hoy. Dice, bueno, a mí me he puesto un huevo. Lo que a mí me interesa es cuánto voy a ganar yo en el futuro. Es decir, el joven mira hacia adelante, no mira hacia atrás. Entonces, y cuando mira hacia adelante, quiere saber por qué no estamos como Europa. Entonces, ese es el vaso. El joven mira el vaso, o sea, lo que queda por hacer, o el vaso medio vacío. Pero el progreso que ha habido es enorme. Por supuesto, hubo corrupción, o hubo, hay corrupción. Por supuesto, hubo abusos, y hay abusos. Hubo prácticas antimonopólicas. O sea, todo esto. Monopólicas, claro. Monopólicas, no antimonopólicas. Y todo esto es algo que irrita enormemente. La desigualdad en Chile, si bien se ha reducido, todavía es muy fuerte. Entonces, queda mucho por hacer en ese ámbito. Pero esa razón para la cual, yo diría, no criticar lo que se hizo, sino decir, todavía falta. No podemos llegar de un suáquete de 20% de Europa a 100% de Europa sin pasar por 50% de Europa, como estamos hoy día. Y vamos bien en la dirección correcta con las decisiones que se están tomando con la línea. Por ejemplo, tenemos un nuevo gobierno, una nueva generación, hay una nueva constitución. Vamos bien en la línea para asegurar ese desarrollo y esa llegada a convertirnos en países europeos o estamos equivocándonos de camino. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mi opinión es que el presidente Boric, cuando era joven, más joven, en el 2010, Nicolás Grau, creo que su visión de la sociedad era equivocada. Y lo que ellos proponían, creo que era ilusorio. Sería una nueva ilusión. Pienso que desde el discurso después de la primera vuelta en adelante del presidente Boric ha habido un cambio en las palabras al menos bien significativo. Rescato, por ejemplo, algo que dijo en la cuenta pública que nadie ha dicho, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Oye, este país tiene que elevar la productividad hasta ya una cifra, un y medio por ciento al año para poder crecer, cuatro. Esa afirmación, poner el tema de vuelta, lo que dice Aníbal Pinto, no solo de la equidad, que era el discurso, podríamos decir, bueno, eso de la cuenta pública era sobre cosas de discurso, pero de equidad. Pero hablar de eso me da la esperanza que podría, si lo hiciera bien, ser una concertación 2.0 renovada o con mística. ¿Y ese no será Marcel? ¿Esa no será la mano de Marcel? Bueno, creo que definitivamente, o sea, cuando nombró a Marcel, para mí, me sorprendió enormemente, para bien. Mario Marcel es espíritu puro de lo mejor de la concertación. Y yo creo que si el presidente Boric le sigue sus consejos, va a ir por buen camino. Y pienso que si hubo esa frase sobre la importancia de la productividad y con esa cifra que citó, eso puede ser sin duda la influencia de Marcel y puede que eso vaya permeando el gobierno. He escuchado a Nicolás Grau hablar en los mismos términos, cosa que años antes en la facultad le escuchaba menos. Así que, hay signos positivos, pero todavía pesa mucho el pasado, su historial de 2010 hasta el día de hoy que me hace dudar que vaya a tener buen camino, buen término el gobierno del presidente Boric. En 2017 Boric dijo es muy importante leer a Joseph Ramos para entender economía en estos últimos años. Te tiró un piropo ahí. No me digas, no tenía idea. Eso dijo Boric el año 2017. Bueno, entonces te cambio. o sea, estabas entre los economistas leídos por el Frente Amplio. A ver, pero veamos lo que está pasando ahora en términos de medidas económicas. Vamos a un análisis de hoy en lo que está implicado también tu ayudante y ex alumno Nicolás Grau. ¿Qué te parece la reducción laboral de 45, 40 horas hoy en este momento? Hazme un análisis amplio si quieres más económico de eso. Yo creo que el ocio, o sea, no solo por pan vive el hombre. Muchas veces me preguntan cuando hoy es lunes se va a hacer feriado cómo va a afectar la producción. Bueno, tal vez afecte la producción, o sea, no tal vez, sin duda va a afectar la producción negativamente. Pero el ocio es un bien, no nos olvidemos de eso, no figura en el PIB, pero es un bien. Pero forzar la reducción a 40 horas tiene una consecuencia que es que si no se produce lo mismo en 40 horas que en 45 horas, el salario va a bajar. Bueno, si tú dejas que el mercado opera. Y yo creo que si uno ofrece a la mayoría de los chilenos quieren trabajar 40 horas pero ganando 10% menos o 12% menos, la mayoría dice no. Es más, si le dice prefieres trabajar 50 horas, le dirían prefiero trabajar 50 horas. y el problema con las 40 horas entonces muchas veces dicen no, no, pero ahí va a aumentar la productividad. Yo digo no, es al revés. Me dicen ah, no, en Suecia trabajan 38 horas y son más productivos. Y yo digo no, es que porque son más productivos es que pueden trabajar en 38 horas. O sea, nosotros debiéramos ser más productivos para llegar a 40 horas. Para llegar a ese y no al revés. y el discurso de la venta pública así lo dio. Cuando Camila Vallejo presentó su proyecto al principio en el gobierno Bachelet decía trabajando 40 horas va a aumentar la productividad por el mero hecho de bajarla. Pero eso es una falacia, ¿no? Pero es una falacia. En el discurso de Boric se cambia. Se dice que para hacer posible la reducción a 40 horas vamos a tener que mejorar la productividad. Bueno, para ser concreto van a tener que aumentarlo en 12% y 12% no es un 1,5% al año. Entonces, al menos el discurso ha cambiado. Pero yo creo que no, la reducción a 40 horas forzado en ese sentido es una política errónea. y el sueldo mínimo el alza del sueldo mínimo Bueno, el alza del sueldo mínimo a 400 con una inflación de 10% no es particularmente fuerte. Sí, el alza tiende a presionar los costos sobre todo de las pymes y por consiguiente trataron de dar no trataron dieron un subsidio sustantivo a las pymes de todo esto como 5% así que pero ese es el desafío siempre con el sueldo mínimo todos sabemos que 400 mil pesos 350 mil pesos es muy bajo quisiera que fuera más Monseñor Goich 10 años atrás propuso el llamado salario ético pero eso es pagarle lo que que si ponte tú que uno dijera no, lo correcto es 500 mil pesos lo correcto mínimo decente 500 mil pesos ok pero las pymes no pueden pagarla entonces y no solo aumenta sus costos sino se reduce el empleo entonces como sopesamos eso bueno la propuesta era que el fisco ponga la diferencia entre lo que la persona la empresa puede pagar y y los 500 mil pesos la presidenta Bachelet no lo hizo porque era muy caro no hay un problema de empleo cuando haces de esa manera pero generas un problema fiscal entonces el salario mínimo a tu pregunta concreta 400 mil pesos no no lo encuentro problemático en este mayormente problemático en este contexto ir a 500 ya va a ser palabras mayores la reforma tributaria parece ser la gran bandera del nuevo gobierno la primera gran bandera importante y tú te he escuchado por ahí decir que es error partir con ella ahora tal como está y me gustaría que me explicara si es necesaria una reforma tributaria qué tipo de reforma tributaria y cuál es el error hoy de partir con ella el punto de no partir con ella es un punto de forma efectivamente si uno tiene un conjunto de políticas sociales que quiere realizar si lo quiere hacer responsablemente debe financiarlo la primera pregunta que yo haría o la primera duda que tendría respecto a la reforma tributaria que hoy día en el Mercurio había oyer había comentarios de distintos economistas de por qué no se iba a poder lograr con lo propuesto algo pero yo la primera pregunta que yo haría es lo que se pretende es cuatro puntos del PIB ¿se puede lograr cuatro puntos del PIB sin afectar a la inversión? o sea si el cuatro puntos del PIB viene de que todo el mundo con plata recorta su consumo y mantiene la inversión que antes estaban haciendo fantástico pero yo sospecho que la tendencia va a ser a recortar la inversión y mantener su consumo por consiguiente uno tiene que pensar que si el aumento es muy grande va a tener un efecto negativo sobre la inversión entonces una primera cosa que haría es aumentar en menos del cuatro por ciento del PIB cuatro por ciento del PIB a todo esto es un aumento aproximadamente de veinticinco por ciento veinticin veinte por ciento es un aumento de veinte por ciento en la tributación o sea no es una cosa menor cuatro por ciento el doble de lo que logró la presidenta Bachelet casi el doble de lo que logró el presidente entonces mucho lo que se prende es la primera cosa que haría entonces lo segundo es que hay un tema político el tema político es que estando el congreso en la oposición en el en el senado la mitad senadores de derecha y cinco senadores demócratas cristianos yo creo que es muy difícil que las propuestas del gobierno vayan a salir como entraron en tercer lugar si es que los colegas que escribieron en Mercurio tienen razón o Alejandro Mico que es un colega que trabaja al lado mío en la facultad tiene razón él dice se va a recabar mucho menos de lo que las propuestas dicen entonces no se va a poder hacer lo que se quiere hacer que es lo que propuse yo yo propongo que en lugar de partir con la reforma tributaria sea que sea y discutir eso por un año yo propongo que es lo que se hizo con la pensión garantizada esta es la reforma de salud cuesta tanto y para financiarlo esto de tal modo que se esté hablando no sólo de cómo se financia sino qué es lo que estamos haciendo con esa plata y eso motiva más creo yo a la población esto lo digo sí como lo mismo con la previsión y vaya por parte en lugar de partir con el chanchito y tenemos el chanchito y una vez que tenemos el chanchito decidamos cómo lo vamos a hacer y a propósito de la previsión bueno tú ya hiciste varios comentarios sobre el tema de los retiros la AFP ha sido demonizada y se está pensando en una transformación importante por lo menos en el discurso incluso del presidente Boric cuál es tu mirada al tema de las pensiones qué pasó que es uno de los elementos que parece que estalló en el famoso malestar bueno cuál es tu diagnóstico completo de eso mira el problema fundamental el pecado original del sistema de AFP en mi opinión es que la cotización que antes era del orden de 20% cuando había cajas en el sistema antiguo eran 20% y que financiaba pensión en general malas se pretendió hacer con 10% lo que malamente se hacía con 20% o sea la cotización la razón fundamental por la cual las pensiones son bajas la razón fundamental es que la cotización es muy baja si la cotización hubiera sido 20% y no 10% como a todo esto el promedio en la OCTE las pensiones serían el doble de lo que son hoy día y no sería tema ahora habría tema que las mujeres o grupos informales pero el tema grueso no estaría entonces el tema central de corregir a mi mover es cuánto va a ser la tasa de cotización y tal es así que el presidente Boric ha hablado entre 6 y 8 puntos de aumento eso es lo que va a aumentarlo fundamentalmente lo segundo claro es que si tú pones un piso como la pensión garantizada que es un aporte fical o sea si uno fuera a decir que mal de omisión hizo la consultación no corrigió esta falencia en el sistema de pensiones o sea sabíamos o tendríamos que haber sabido que las pensiones iban a ser bajas sin tener que esperar al primer jubilado porque la cotización es baja porque tú que la cotización fuera el 1% bueno obvio por muy rentable que sea la pensión va a ser baja entonces ese sería mi o sea eso yo creo que es central creo que se va a discutir mucho de cuánto va a las cuentas individuales y cuánto va a las cuentas colectivas eso va a ser en el congreso yo creo que con una pensión garantizada ese piso el grueso debería ir a las individuales y el tercer tema es quién va a no recaudarlo todo el mundo está más de acuerdo que lo recaude y administre que mantenga la cuenta una cuenta un administrador pero quién las invierte por todas las críticas que se han hecho a las AFP algunas justas otras injustas nadie he escuchado yo criticar por las bajas rentabilidades que lograron mantengamos eso que uno pueda invertir en usar los fondos asignarlos a la institución que uno quiera yo creo que con eso componente la reforma previsional sería que salga sería buena y apuesto en varias entrevistas has hablado de la salud que ahí se pueden hacer cambios importantes ahora con pequeñas medidas pequeñas grandes medidas exactamente porque es otro tema importante dentro del tema que hablábamos qué es lo que hay que hacer yo estuve en la comisión de productividad estoy bueno ya estoy nombrado nuevos consejeros y donde hicimos a pedido a la presidenta Bachelet un estudio sobre la eficiencia de cómo mejorar la eficiencia de los pabellones quirúrgicos porque es lo que descubrimos que se programan cirugías teóricamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes primera pregunta es por qué ese horario y esos días y no más teniendo tantas esperas o sea por qué dejar los pabellones descansando el resto del día pero bueno peor es que el promedio en el año de todos los hospitales públicos de Chile no era partir de las 8 sino un cuarto por las 9 punto 2 las cirugías no terminaban a las 5 sino terminaban en promedio a las 3 y cuarto y además había la hora de almuerzo entonces de las 9 horas se operaba 4 horas 45 de esas 9 horas la propuesta fue muy sencilla turnos traslapados de 8 de la mañana a 8 de la noche donde la preparación de los pabellones empieza a las 7 de la mañana de tal modo cuando llegue el cirujano se parte la hora de almuerzo no hay hora de almuerzo porque el equipo que sale a almuerzo cuando termina el que entra y almorzó esa hora se gana y se opera hasta las 8 eso doblaría las cirugías doblaría las cirugías de lunes a viernes y a mitad de costo y si ya se sabe eso porque no se ha hecho es casi de sentido común ¿no? es de sentido común la ministra Yarsa fue nuestra asesora principal y por eso estoy muy esperanzada en esta reforma porque ella esta propuesta nació en buena parte de ella cuando nosotros este informe fue solicitado por la presidenta Bachelet se lo presentamos al presidente Piñera cuando terminó el informe justo la pandemia cuando empezó el 20 2020 en marzo se lo presentaba en enero estaba el ministro Mañalech tanto el presidente Piñera como Mañalech cantaron lo iba a hacer lo hicieron cuando el presidente Piñera escucha que los pabellones no empiezan a las 8 porque la gente que lo prepara también llega a las 8 de la mañana le pregunta a la directora de FONASA de la época ¿eso es cierto? dice sí llegan a las 8 ¿y por qué no las cambiaba antes? es elemental entonces hay hay reformas como esta que se pueden hacer cuestan más porque van a haber más horas cirujanas van a estar trabajando más hay que darse estos incentivos para ello pero el costo aprovechando estás aprovechando los pabellones los scanners las resonancias y organizando mejor el equipo a mitad del costo actual sin todo esto sin construir un hospital más ¿cuáles son los peligros que tú ves de nuestra economía hoy? en la cotidianidad empieza a aparecer en la gente fuertemente el tema de la inflación ¿no es cierto? pero también el tema de la violencia y la delincuencia afecta a la economía por eso podríamos hablarlo aparte es un elemento que no se puede ese es un tema no solo ahora nosotros llevamos encuestas en la facultad sobre los temas que más preocupan a la población llevamos como 20 años esto y casi siempre el tema número uno lejos es la delincuencia y la inseguridad o sea solo cuando hay la marcha no más FP o los pingüinos surge pensiones sobre educación pero este es el tema pero bueno tú te estoy preguntando esto porque ¿cómo ves tú? ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en Chile ahora? ¿qué va a pasar? bueno el devenir algunos hablan que viene un escenario posible de estanflación que habría estancamiento más inflación esto es una mala suerte para este gobierno o cualquier gobierno que hubiera asumido del signo que fuera tenemos inflación alta no o sea en parte por exceso de demanda de los retiros y de los apoyos fiscales nunca se enfatiza eso los apoyos fiscales sumaron más que toda la pérdida de ingresos de los dos años de la pandemia y a eso se suma los 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 famosos IFE exactamente bueno desgraciadamente la guerra de Ucrania le ha agregado al tema del problema del exceso de demanda local este fenómeno que incide en el precio de petróleo el precio de los alimentos y lamentablemente no sabemos cuánto tiempo esto va a durar ciertamente va a durar todo lo que dure la guerra y eso eso hace que es una inflación más difícil de abordar que una donde hay excesos de demanda local hay exceso de demanda local tú reduces el 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 gasto subiendo la tasa de interés pero cuando el tema es por el lado de la oferta es más complicado y esto habría afectado cualquier gobierno de cualquier signo es es un desafío para 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 la autoridad tanto el banco central como hacienda el mepco la parafina son medidas paliativas que no sé cuán necesarias sean todas pero son eso medidas paliativas lo que uno tiene que hacer es bajar la inflación y el tema de lo que viene de afuera es mucho más difícil de abordar entonces yo temo que vamos a tener una inflación este año ciertamente este año va a estar va a seguir subiendo hasta julio al menos llegaremos a no sé 10 11% para después empezar a bajar pero tal vez terminemos el año en 7% y el año que viene hay personas que creen que el año que viene todavía va a estar por encima del 5% bastante por encima del máximo del Banco Central entonces va a estar doliendo el tema de la inflación y no veo que no hay mucho que se pueda hacer salvo provocar una recesión y tampoco queremos eso entonces eso es otra manera para hacer que los precios no suban pero una manera bastante es como sangrar el paciente para curarlo como en el pasado pero se supone que este programa este gobierno tiene un programa y por la cuenta pública bien ambicioso de proyectos sociales de promesas de bueno la constitución que promete una cantidad de derechos sociales ¿cómo se va a financiar eso si algunos dicen que está que con todo el escenario de incertidumbre interna se está ahuyentando la inversión ¿no? ¿cómo ves tú ese escenario? ¿cómo ves tú la inversión hoy? ¿lo que viene bueno separamos los esquemas el tema de inflación un tema que el gobierno se ha entre izquierda y derecha y inflación con Ucrania es un escenario complicado tanto para el banco central como hacienda el tema de los proyectos sociales depende de la reforma tributaria y de lo que dijimos antes entonces de cuánto van a conseguir para eso pero yo preveo que no va a ser posible hacer todo lo que están planteando todo es muy fuerte la mitad de lo que están planteando la única razón por la cual creo que podría ser importante partir con la reforma tributaria primero es que cuando se sepa cuánto 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 plata saca ahí uno va a poder hacer las cuentas bueno ponte tú que saquen dos puntos de payback que es mucho y no cuatro bueno esa es la mitad y entonces automáticamente tiene que solo pueden hacer la mitad y ahí que cosas van a caer en mi opinión o que deberían de caer el tren al paraíso condonación de deuda estudiantil o sea no es que va a caer del todo a condonarse los intereses o tal de cosas así la pensión garantizada universal en lugar de ser 250 mil pesos que sea 220 o sea el el si si el chanchito está a la mitad uno no puede hacer todo lo que está planteado o sea o que la cultura tenga el 1% del presupuesto hay tantas cosas ambiciosas y buenas pero sumadas todas lo bueno es que el presidente sea comprometido con hacerlo con responsabilidad es decir hacerlo solo cuando hay financiamiento entonces si sabemos cuánto se llenó el chanchito primero bueno ahí podremos decidir qué cosas cortar y qué cosas no y qué cosas hacer a mitad y qué cosas no vamos a dar un salto alto yo sé que vamos a pasar de la economía a la teología no sé si es la teología pero vamos a hablar de Dios porque tú acabas de publicar el libro creer o no creer el misterio de Dios a la luz de la razón editado por Pai 2 un libro que me lo leí lo subrayé extremadamente interesante un libro para agnósticos de hecho está dedicado a unos amigos agnósticos tuyos también para creyentes pero con una con argumentos a favor de la existencia de Dios más bien a veces desde la cosmología hasta hasta la ciencia que desde la teología a ver cómo de dónde te viene por qué quisiste escribir este libro digamos este giro o es un tema que te ha acompañado siempre que te ha perseguido una obsesión de dónde viene este bueno esto no me iba a decir mi último amor cuando dejé la universidad en 2018 tenía este proyecto en mente que había empezado a estudiar desde el 2001 en un sabático y lo que me motiva es que ahora es que yo yo veo un ambiente yo diría no de ateísmo sino de indiferencia que peor que el ateísmo que peor que las palabras de los lolos mucha gente dice yo no estoy ni ahí con ese tema y yo la verdad es que yo he estado como ahí con ese tema desde cabro chico tal vez por el agnosticismo de mi padre que siempre me jalaba cómo cómo es esto y entonces frente a eso escribo este libro porque yo creo que el tema el tema de la existencia de Dios toca las preguntas como más existenciales fundamentales de la vida ¿no? de dónde viene el universo hacia dónde vamos qué sentido tiene mi vida el universo en qué consiste la plenitud y la respuesta que uno dé a eso yo creo que depende mucho la respuesta atea o la respuesta creyente y eso me motivó entonces volver a poner este tema o volver a poner poner este tema sobre el tapete de la discusión que se discuta este tema y no que se ignore ahora de alguna manera tú hablas aquí de la importancia de la honestidad intelectual es decir bueno que tanto los ateos sean honestos los agnósticos de una manera también de no comprometerse digamos con un juicio y los creyentes la importancia de la honestidad eso te ha importado mucho para escribir este libro yo creo que la deshonestidad intelectual o el autoengaño es una tentación común yo creo que a todos a todos ser creyente y no creyente y no digo que yo esté libre de ello ok pero al menos por las cartas sobre la mesa estoy diciendo con este libro yo creo que esta es estos son argumentos que apelan a la razón no a la teología no a la religión a la razón o sea esto como alguien me preguntó el otro día yo creí que esta era en materia de fe yo le dije bueno pero oye Aristóteles y Platón escribieron sobre este tema sin que ellos tuvieran fe y ellos creían en la existencia entonces usaban argumentos buenos o malos a favor de la opción creyente entonces eso es lo que estoy tratando de hacer hoy día y lo hago solo con las armas de la razón porque en el mundo actual esa es la manera de dialogar ahora el juicio de fondo o sea lo que atraviesa el libro es que hay al revés de lo que pudiera creerse una preponderancia de evidencias que apuestan a la existencia de Dios y no desde la teología sino que desde incluso diría yo desde la ciencia y me gustaría que me dijeras qué fue lo que descubriste en esta búsqueda digamos cuáles te pareceron a ti las evidencias más potentes y en qué dimensión las encontraste digamos dónde las encontraste hablemos un poco de ese proceso de escribir el libro también y ir trabajando eso bueno no quiero no podemos hablar sobre el libro entero pero tenemos dos dimensiones este libro es la argumentación es como dos lados de un arco porque en fondo el agnosticismo no es una teoría no es una no es una visión de cómo es la realidad el agnosticismo dice qué es lo que yo creo saber sobre la realidad la única verdadera opción es o los ateos tienen razón o los creyentes en dios tienen razón ok entonces en ese contexto yo analizo lo que llamo argumentos negativos a favor de la existencia de dios es decir las los errores o que yo considero errores fatales la convicción atea que en el mundo de hoy lo que se llama el materialismo científico en el mundo de hoy eso es lo dominante en occidente y argumento a favor partamos con argumento a favor yo creo que la cosmología o sea el big bang el descubrimiento uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX ha vuelto a poner el tema de dios antes del big bang antes del big bang los científicos creían que el universo había existido desde siempre como es sin más no tenían nada que si tú le preguntabas y por qué existe bueno así fue un hecho bruto pero con el big bang naturalmente surge la pregunta bueno y por qué un big bang entonces 14 mil millones de años atrás de dónde sin causa sin explicación eso es curioso entonces el big bang de hecho hubo científicos que rechazaron la teoría del big bang porque creían que un poco insinuaba algo de creación entonces yo creo que a tu pregunta creo que la ciencia en esto no es que demuestre a dios sino permite la inferencia a dios por medio de algo como el big bang yo trato de desarrollar eso mucho más allá de lo que estamos hablando en este momento así como también el libro examina deficiencias como dije en el pensamiento materialista y una de las cosas que ejemplos unos capítulos se dedica al tema del libro albedrío y me gustaría detenerme porque eso es de los de los de los más interesantes todo es interesante en el libro pero hay varios problemas que tú planteas que son donde la conmovisión más naturalista materialista se encontraría en problemas digamos para tratar de entenderlo el libro albedrío la conciencia subjetiva la capacidad de razonar y comprender o sea el problema duro y difícil de la conciencia y la subjetividad pero partamos por el libro albedrío porque te parece a ti que el libro albedrío a ver qué es el libro albedrío podemos decir cuál sería la mirada materialista del libro albedrío y cuál sería la mirada digamos no materialista del libro albedrío mira yo creo que el 99% de las personas 99,9% de las personas si yo le pregunto tú crees el libro albedrío o sea si uno se le explica qué es diría que sí o sea yo fui libre no completamente libre pero seguir ingeniería o cambiar la economía eso fue una decisión tal vez hubo cosas que no consideré ser por mi historial pero había una opción ahí que la tomé yo afirmaría no solo yo otros libremente que me casé con con la señora con que me casé que pude haber no casado hay decir o pudiste haber sido infiel por ejemplo en algún momento pude haber sido infiel o la decisión de venir a Chile en lugar de Colombia me habían ofrecido o sea la vida está llena sin hablar de que si yo si tengo la libertad de levantar este vaso ahora o no entonces todos entendemos creo yo es la vieja frase de Sartre el hombre está condenado a ser libre bueno y Sartre exactamente creía libre bueno entonces es el libre de alegría o sea no es libertad total o sea hay cosas que no podemos hacer físicamente y hay cosas que que se yo 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 no pienso como en hindú porque no me crié en la India o sea si me hubiese criado en la India estaría habría estado en otra otro espectro de opciones bueno es el libre de alegría ¿cuál problema para el materialismo con el libre de alegría y porque es que los materialistas consideran que es una ilusión porque toda la materia así como toda la materia en todo o sea todo es un materialismo todo es materia o materia en combinaciones cada vez más complejas como es el cerebro tal vez el órgano más complejo que tenemos pero al final de cuenta que obedece leyes físicas químicas biológicas los átomos no tienen opción los neuronas no tienen opción hacen lo que tienen que hacer por esas leyes por eso es que no pueden creer que haya de verdad la libertad de haber ido a ingeniería o a economía ¿por qué? porque una mirada materialista decía bueno pero eso es fruto de la historia de una cadena de causas que se podrían explicar incluso materialmente físicamente cada uno cada uno cada uno tiene entonces en ese momento tú tienes la ilusión que estás tomando esa decisión libremente pero la verdad es que no podías hacer sino otra cosa bueno yo yo le pregunto a él qué evidencia o sea en el fondo trata como ilusorio mi sensación del libro y por qué lo trata de ilusorio no porque la evidencia lo muestra porque la evidencia de todo el mundo es que sí la tienen sino es que si hubiera tal cosa como el libro significa que hay algo que escapa el materialismo la causalidad el determinismo y por consiguiente algo que escapa lo material y habla de un un elemento una dimensión de la realidad que no es material yo llamo espíritu eso es lo que es convencional se habla entonces libre albedrío habla de que lo material no es todo sino que hay otra cosa espíritu y de haber espíritu el materialismo se cae y si el materialismo se cae debe haber dos opciones la otra porque llamo el argumento negativo y qué dicen los materialistas más duros más radicales de hoy de nuestro tiempo un Dawkins u otros ante este tema de Libra de Dios insisten que es una ilusión aún con la con la peculiaridad que si uno le pregunta entonces lo que usted está diciendo no tiene otra opción que decirlo porque está obligado por sus neuronas a decirlo entonces usted lo que está diciendo no es por razones sino por las neuronas no es es un tema que no que tratan de olvidar en el fondo es el tema de la libertad humana el tema es el tema de la libertad humana el gran tema de Otto Gilles y el gran tema de varios escritores y autores que tratan de la literatura la libertad humana bueno hay una cita que tú leíste al libro que hago de Otto Gillespie donde se enfrenta a los materialistas de su época y le dice ya mira tú sabes para reventarte puedo hacer algo contrario a mis intereses pero solo para mostrarte que yo soy dueño de mí mismo o sea es importantísimo impresionante esa frase también está el tema del razonamiento y la comprensión tú haces una pregunta ahí puede la materia pensar si somos pura materia podemos pensar a ver el tema del pensamiento como un argumento también para la supuesta existencia de Dios eso de nuevo para denotar que lo que apunta el argumento es que es insuficiente la visión materialista sobre el razonamiento y es insuficiente porque deja fuera lo que uno llamaría el espíritu o algo así entonces ¿en qué es insuficiente? bueno si uno es materialista cree que lo que uno dice tiene causas causas pero no razones si yo te pregunto ¿en qué sentido causas? bueno hay neuronas que causan que yo diga neuronas en el cerebro que entonces gatillan otras en la boca y hay causas pero la pregunta es si las neuronas obedecen razones las neuronas no tienen ninguna relación con razones entonces de nuevo este es un ejemplo donde el razonamiento se confunde causalidad con razones yo doy un ejemplo ahí muy pedestre si yo le pregunto a alguien ¿por qué tú crees en economía de mercado? dice bueno porque soy rico esa es una causa a los ricos les gusta la economía de mercado porque les va bien en ello pero eso no es una razón o sea si tú quieres dar una razón por la cual crees que la economía de mercado es buena tienes que decir por qué aumenta el bienestar la riqueza o algo y no porque soy rico y me va bien en esto es una causa y la otra razón y sostengo a todo esto esto no es algo mío todos estos argumentos son cosas sacados de otros autores sostengo que el materialismo reduce el razonamiento a causas y deja fuera la razón también habla ahí estábamos hablando de los argumentos negativos sí, sí, sí pero también tú dedicas un capítulo a los argumentos positivos por la opción creyente bueno antes de entrar en los argumentos positivos hay que decir que de alguna manera tú cuando hablas de Dios hablas poco del Dios de los creyentes del Dios cristiano del Dios personal del Dios que conocemos que hemos educado en la infancia es más bien una mirada teísta ¿no es cierto? es teísta no deísta es interesante hacer esa distinción cuál es la mirada deísta y cuál es la mirada teísta primero y cuál es la mirada del Dios personal por decirlo así es como más tus argumentos van más por el Dios de los filósofos el Dios de los filósofos el Dios de los filósofos que es no voy a decir creo que es buena parte del camino al Dios al cual rezan o sea el Dios que es el ser necesario el arquitecto del universo como lo llaman los mazones la fuente de inteligibilidad todas esas dimensiones el creador esos son dimensiones como distantes y eso pero que constituyen la esencia de lo que es el Dios de los filósofos el Dios de los creyentes también es eso pero el creyente está interesado en algo más cercano la diferencia la diferencia en teísta y deísta es que los deísta creen que Dios exista hay un ser supremo creó todo y entonces como que lo dejó y no se preocupa el Dios teísta se preocupa y por eso hay todo un capítulo sobre la moral donde él está muy interesado en nos da el tirón de conciencia o sea nos siembra con la conciencia y el Dios teísta entonces uno que sí está interesado en el ser humano aun cuando igual no es necesariamente el que uno reza y ciertamente no es Jesucristo o Alá y los argumentos positivos de la opción creyente tú hablas de los chispazos de asombro metafísica la vieja pregunta por qué el ser y no la nada entremos en ese en ese aspecto que es bien bien fascinante bueno eso para mí es una de las cosas yo siento que estaba hablando antes de que yo creo que se ha adormecido el sentido de asombro en la actualidad y no digo hoy sino no sé por cuánto tiempo se ha adormecido eso tal vez ha estado en una cultura de la inmediatez entonces ¿qué asombro? por ejemplo una de las cosas que siempre me fascinó es ¿por qué es que yo existo? ¿por qué es? bueno yo existo porque mi papá existió y vamos pero ¿y por qué existe planeta, tierra? ¿por qué existe el universo? ¿por qué existe cualquier cosa? nada de esto tiene que haber existido ¿por qué existe? el azar dicen los materialistas claro una casualidad un azar exactamente y entonces yo digo bueno si algo como el universo o yo o las plantas o los elefantes pueden existir al azar sin causa sin explicación también debería de poder existir otros universos otras plantas otros animales otros seres apareciendo a cada rato ¿por qué no los observamos apareciendo? o sea uno esperaría que si esto puede suceder por casualidad una vez es raro que sería una vez porque solo una vez porque no varias veces y esa reflexión constituye buena parte de ese capítulo que es el argumento cosmológico o sea a ello se agrega el Big Bang y todo lo demás pero ese es el chispazo o sea si algo puede existir desde siempre por casualidad si alguien puede irrumpir a la realidad de la nada ¿por qué no estamos viendo otras cosas irrumpiendo a cada rato y no lo estamos viendo? entonces eso casi una refutación empírica de la hipótesis de la hipótesis atea también tú planteas que mientras más inteligible o sea que lo más sorprendente es que el mundo sea inteligible hay una frase famosa de Einstein que lo más incomprensible es que el mundo sea comprensible así es y bueno esa es otra cosa estamos tan requete acostumbrados a que las cosas son como son que a veces no hacemos la pregunta pero es uno se tiene que preguntar y no es extraño que cada átomo sigue las mismas leyes aquí bueno cada átomo la misma ley que el otro átomo y el átomo de allá el mismo ley que el átomo de acá así como el átomo en el último lugar del universo de la galaxia la misma ley ¿por qué? si esto fuera por casualidad pensaría que cada átomo tendría su propia haría lo que le da la gana o sea hace cualquier cosa cualquier cosa podría pasar en cualquier momento por cualquier razón sería como el caos eso es lo esperable y en cambio leyes para mí que el mundo sea inteligible es absolutamente sorprendente en un mundo por casualidad y lo segundo que es a mi modo de ver poco creíble es que aún en todos esos mundos con leyes encuentro increíble que las leyes de nuestro mundo sean leyes inteligibles por seres como nosotros o sea lo más lógico es deben haber infinidad de leyes complejas que nadie entiende jota o sea donde entenderíamos tanto como una hormiga entiendo del mundo actual entonces eso me habla de la fuente que el universo tiene una fuente el arquitecto mazón el diseñador una inteligencia que es la fuente de esta inteligibilidad y por eso tengo un chistecito que tal vez tú pescaste ahí que se dice que la ciencia arrincona la religión y digo al revés mientras más inteligible el universo más probable es que exista Dios dos la ciencia muestra cada vez más cuán es inteligible el universo por consiguiente mientras más avanza la ciencia más probable es que exista Dios es un poco de chiste pero es una afirmación que defendería tal vez lo que más interpela a la fe o al que cree en Dios y lo descoloca y lo deja desarmado es el problema del mal ahí está Iván Karamazov el hecho de que sufran los inocentes que mueran los inocentes que ocurren las catástrofes que ocurren que revelan que no hubiera ningún orden y ese problema no es fácil de afrontar porque cualquier respuesta facilista puede llegar a ser burda ante la interpelación del tema quizás el punto más difícil para el que tiene fe de defender la existencia digamos el tema del mal ¿cómo lo enfrentas tú y cómo lo enfrentas en el libro? efectivamente como tú dices esta es la crítica más fuerte en mi opinión y creo que en mi opinión general a la creencia en Dios y como en la primera parte había visto las debilidades en el materialismo el ateísmo me parecía justo ver las debilidades en el ateísmo y ahí lo que recojo la verdad hay que distinguir muchos males hay que distinguir muchos males algunos males o sea yo al menos encuentro persuasivo la explicación o sea la explicación frente al mal moral individual que yo te golpeo que yo te robo que yo te asesino o sea esa defensa clásica que se ha hecho es que es consecuencia libre de Dios si tú quieres un mundo donde los seres pueden optar por el bien tienes que ser un mundo donde permitas el mal y yo encuentro que ese es un argumento a ese nivel suficiente claro me pone a pensar más y dice bueno y chuta pero ¿valdrá tanto el libre albedrío? ¿no sería conveniente que tal vez Hitler o Pol Pot o Stalin le hubiese dado un infarto en un momento y ahí nos salvamos de los genecidios y he reflexionado mucho y leído mucho y la explicación más persuasiva que he encontrado porque ahí ya no es el tema del libre albedrío la más persuasiva que he encontrado es que es para nosotros 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 somos los agentes si me permite usar los agentes de Dios en este mundo para transformarlo o civilizarlo entonces que si en el caso de Hitler o sea Hitler es la última expresión del antisemitismo pero si tú quieres erradicar el antisemitismo no no es solo obviamente habría ahorrado no sé cuántos millones debidas pero uno quiere que la discriminación los guetos todo eso y eso es producto de prejuicio que tienen que ser erradicados y corresponden a nosotros hacerlo entonces voy analizando mal tras mal tras mal el más duro para mí y es uno que has sufrido tú en carne propia y que Iván Karamazov se lo plantea a Lyosha es el sufrimiento de un niño un caso que él pone él como lo pone se presta a una solución fácil él dice si el medio el medio para dar la felicidad para la sociedad es que un niño sea sacrificado yo le devuelvo el boleto a este universo y claro lo fácil es decir Dios no el sacrificio de un niño no es el medio es que se crea un mundo donde es posible que un niño sea abusado muy diferente a que él sea el medio para la sociedad un mundo donde un niño podría ser abusado eso ya permite el argumento del libre albedrío puede puede valer para ese mundo ahora vamos peor o más difícil caso más difícil un niño nace que se yo con una deformación genética no tiene nada que ver con libre albedrío ni de los padres ni de nadie terrible eso y que decir frente a eso bueno primero que diría es que lo que corresponde es empatía o sea más que explicaciones pero las explicaciones que he visto incluso agarran toman de la evolución que para que haya una evolución de la especie y la y la creación sea continua hay mutaciones y desgraciadamente no todas son positivas algunas son negativas pero ese es el costo de poder tener estas este avance de la de la raza por así decirlo o de la especie mejor dicho es una explicación que que no me convence el todo para serte honesto pero creo que por ahí hay la pista para ese caso de ese niño obviamente ese niño es inocente sus padres son inocentes entonces uno dice un mundo donde es posible mutaciones negativas ahora es cierto que el universo se ha hecho de tal modo que tenemos un sistema inmunológico que precisamente nos protege contra males pero no es perfecto oye y después de haber escrito este libro de alguna manera me imagino que lo escribiste por algo esto te reafirmó un poco tu fe te dejó más tranquilo o como decir ahora si tengo una certeza tengo argumentos que fundamentan mi fe o siempre queda este espacio de la duda porque la duda es importante tanto los dos tanto en el ateo como en el creyente y Joseph Ratzinger cuando joven escribió un libro que decía que en la noche el creyente y el ateo se encuentran porque el creyente dice y si Dios no existiera y el ateo dice y si Dios existiera exacto bueno mira yo yo me defino como creyente pero creyente agnóstico o sea creyente que podría o sea no tengo certeza absoluta o sea y mientras más estudio estos temas o sea no es que se me escapan pero efectivamente estoy más consciente de lo que no sé ahora dicho eso insisto que es una tragedia uno tiene que optar como va a vivir su vida como creyente o como no creyente porque no tenemos infinidad de tiempo y qué dramático si uno se equivoca eso es lo que tú es una tragedia si yo haya vivido toda mi vida sobre la premisa que existe Dios y eso resultara ser una ilusión es una tragedia pero también es una tragedia y hasta Dawkins mismo Richard Dawkins dice probablemente Dios no existe si probablemente no existe quiere decir que podría existir yo le diría a Richard Dawkins si Dios existiera tú le das algún espacio para eso si Dios existiera qué tragedia haber vivido tu vida a espaldas de una verdad tan fundamental entonces yo creo que es ineglita sobre todo en el caso de Dawkins el que ha lanzado argumentos digamos de los más sólidos del materialismo y de alguna manera en la vertiente opuesta de la fe digamos sobre todo en el caso de Dawkins sería una tragedia tremenda sería pero también en los indiferentes le diría lo mismo a alguien indiferente yo no estoy ahí ni con este tema yo dije bueno imagínate tú que existiera un ser supremo que diseñó el universo y a ti para cumplir un cierto rol en este drama moral que tú tienes un llamado y tú estás espaldas de esto no crees una tragedia tú crees que frente a eso puedes decir me da lo mismo Joseph ahora hago un giro Joe hago un giro de nuevo a la realidad más prosaica y política para terminar nuestra conversación no puedo dejar de preguntarte desde tu mirada de economista de analista de economía ¿cómo ves el texto constitucional? lo que has leído ¿cuál es tu diagnóstico? ¿cuál es tu mirada? ¿cuál es tu escaneo del texto constitucional que se ha propuesto hasta ahora? ya bueno lo que dijiste lo que sabemos hasta ahora yo no he leído el texto incluso el texto que existe hasta ahora pre armonización yo no he leído del todo he seguido todo esto en la prensa y confieso como este no es un tema que pienso que tendré el tiempo para verlo confieso que se me hace difícil distinguir qué cosas se dijeron en comisión y qué cosas permanecieron en el pleno entonces está contaminado un poco mi visión pero yo te diría veo veo como positivo sí que hay anuncio de derechos sociales lamento que no hay dientes entonces palabras palabras que no apuntan a mucho en mi opinión siento que en lo económico para ponerlo en términos simples o sea creo que la constitución sobre todo la constitución de 80 se diseñó tal modo para tender a asegurar casi amarrar un modelo de desarrollo donde el sector privado tenía el sector protagónico y había cierto rol jibarizado del sector público creo que se pasó mi lectura hasta este momento al otro modelo extremo donde ahora el modelo económico es consagrar otro otro modelo donde el sector estatal es el agente protagónico en el desarrollo y el sector privado es mirado con suspicacia y el sector público protagónico en educación sector público protagónico en salud sector público protagónico en seguro social posiblemente en el litio se están representando entonces eso me parece en cambio habría preferido uno donde el sistema del sector público fuera un agente regulador más que el agente productor pero repito tengo que leer todas las cosas que se ha dicho al respecto cuando me voy de la economía tengo dos temas que me preocupan uno es yo creo como creo que muchos en los en los asientos reservados para los pueblos originarios pero no en la fórmula de la constituyente es decir donde son 11% de la población tienen 11% de los asientos independiente de cuántos votan yo diría que debería ser en proporción a cuántos votan y no de la otra manera sino uno está dando distorsionando la democracia el sistema representativo y finalmente tal vez consistente con lo que uno puede sospechar con este libro no me preocupa estoy que la constitución consagre el derecho al aborto libre sin mencionar ni tiempo de gestación ni causa a mí es casi una línea roja entonces tengo serias reservas tengo leerlo soy un opinólogo entonces creo que mi responsabilidad es leer lo que quedó y no lo que se discutió y a raíz y en función de eso opinar así que queda un mes para eso yo te quiero agradecer todo el tiempo que le has dedicado a esta conversación quiero invitar a todos los que nos siguieron y se interesaron en el tema de creer o no creer el título del libro de Joseph Ramos de adquirir el libro y leer un libro muy interesante muy entretenido que nos hace pensar que nos hace plantearnos pregunta el misterio de Dios a la luz de la razón de Joseph Ramos de Joe Joe Ramos editado por Paidós Joe muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde encantado y nosotros nos encontramos nos vemos de nuevo el próximo domingo aquí en este salón de Icare también en su casa a través de MOL TV Icare TV y otras plataformas digitales para una conversación con tiempo y en persona gracias por habernos acompañado MOL TV MOL TV MOL TV MOL TV